Estamos en la 99.9, en una mañana que ahora se presenta luminosa en la ciudad de Mar del Plata, tuvimos neblinas y niebla en el primer tramo. Era una jornada que para Mar del Plata y que para muchos va a estar significada y signada por las cuestiones que tienen que ver con toda la temática al respecto del juicio, segundo juicio, por la infausta, dolorosa, tremenda muerte de Lucía Pérez y su breve vida, una criatura, en donde parece ser que la cuestión de que todo debe responder a género impide que ciertas preguntas que son razonables porque tienen que ver con el caso, son pertinentes porque tienen que ver con el caso, no se puedan efectuar. En este sentido, el presidente del tribunal, que es Gustavo Fisore, tienen claro, porque en definitiva casación ya les dijo lo que tienen que hacer. No quieren correr la suerte de quienes actuaron en primera ocasión y que les digan y los reten que no tienen perspectiva de género, que les alunen la sentencia, que los estigmaticen, que los suspendan, que les paguen el 50% del sueldo, la sentencia yo diría por mejor esfuerzo que hagan las defensas, me parece que ya está escrita, ¿no? Casación hizo un diktat de lo que debe ser, no de fallar en función de lo que efectivamente ocurrió. Porque hay que decir algo, acá hubo condenas, es decir, no es que en el primer juicio no hubo condenas, no es que le dijeron alegremente, ah no, bueno, la culpable es Lucía porque Lucía consumía drogas, porque Lucía tenía una vida sexual intensa, ayer la defensa particular de Ofidani intentó preguntar por eso y lo callaron. Yo creo que es un tema muy delicado, muy difícil, que no se puede preguntar de ninguna manera, pero no se puede obviar, no se puede obviar porque es parte de lo que ocurrió. Y si lo que se busca es verdad, las preguntas pertinentes para la búsqueda de la verdad no pueden ser prohibidas. Existía en principio, por parte del tribunal, una posición de no permitir, digamos, que estuvieran los medios presentes en la sala, con posterioridad hubo quejas por parte de la familia, en particular de la madre, que es la persona más activa de la familia, madre que declaró y me parece que si yo tuviera que ver con la defensa, la defensa oficial, la doctora Solari es muy competente, lo necesita de mí, por supuesto, lo que pediría es los registros de los teléfonos de Lucía Pérez y los registros de los teléfonos de la madre, porque me parece que hay una disonancia allí en cuanto a cómo la madre declara, las veces que se comunicó, las veces que se interesó y el momento en que ocurrieron los hechos. Habrá que ver, esto va a seguir, con una alta carga ideológica y con una presencia y apoyo de sectores kirchneristas y de izquierdas que hacen de cada una de estas situaciones un causus belli. Aprovecho para contarles una vez más que estamos también transmitiendo esta primera media hora a través de Instagram, en la cuenta de noticias y protagonistas en Instagram. Esto lo haremos así y de esta manera hasta que, bueno, efectivamente, en algún momento Meta permita incorporar al streaming que se genera en fm999.info y que replica a través de Facebook Live y de Twitter. En Twitter es arrobaNip999 y en Facebook Live es Noticias y Protagonistas Radio. Entre las cuestiones que están ocurriendo, el drama inmenso, drama inmenso que sacude al mundo más allá del hecho puntual de donde ocurre, que es golpeando en Turquía y en Siria, el frío extremo está complicando severamente las tareas de rescate, cotidianamente se viene produciendo lo que dan llamarse milagros, es decir, personas que aparecen con vida bajo toneladas inmensas de escombros, producto de los derrumbes masivos de edificios que hubo allí. Y por otro lado, la ayuda internacional que continúa llegando, que tratan diversos países de estar presentes en ese lugar, y la cifra de fallecidos que no para de crecer hasta números que horrorizan, o que insensibilizan, porque son números tan grandes que la mente humana verdaderamente le cuesta mucho poder moverlo, poder entenderlo. Estamos hablando ya de 17.000 personas declaradas fallecidas, un tiempo que se agota y que corre, y que agosta cada vez más la posibilidad de hallar más personas con vida. Pero hablemos de la Argentina, hablemos de derechos humanos, hablemos del derecho pleno de los ciudadanos a recibir, según el plexo constitucional, el amparo del Estado en las situaciones que tienen que ver, en este caso de lo que me voy a referir, es el tema de la salud. En la provincia de Santa Cruz, que gobierna en este momento Alicia Kirchner, segundo mandato, en una secuencia eterna e interminable del dominio de los Kirchner sobre la provincia, una familia se presenta para requerir cobertura de un medicamento para una niña de 6 años que sufre acondroplasia. Hay 17 casos en todo el país. La acondroplasia es una enfermedad poco frecuente que produce un severo impacto impidiendo un crecimiento acorde. podríamos decir que es algo como vinculado al enanismo, no es exactamente eso. Se presentan a requerir el medicamento, a la obra social, que creo que es la obra social más importante de la provincia, que depende del Estado provincial, y se los niegan. van a la justicia, la justicia en primera instancia dice que sí, la obra social inicia toda la acción necesaria para adquirir este medicamento, que no es un medicamento experimental, que no es un medicamento experimental. La niña tiene una ventana de tiempo en su fase de crecimiento para con esa medicación superar lo que la acondroplasia le provoca. Y cuando va a la Cámara de Apelaciones, porque el gobierno de la provincia de Santa Cruz decide apelar, decide apelar, voy a decir esto, Alicia Kirchner decide apelar, por dos votos a uno, la Cámara dice que no corresponde, porque las cuestiones de salud abarcan a todos, pero debe definirse aquello que es lo prioritario. Es decir, esta niña, esta criatura de seis años, no es prioritaria. Reitero, no estamos hablando de un medicamento experimental, estamos hablando de un medicamento que ya está aprobado, al cual han accedido otras familias en la República Argentina, porque en definitiva la obra social tiene que accionar y después tiene un mecanismo de recuperación de fondos, al respecto de esto hay un fondo específico. La indiferencia por el valor de la vida de aquellos que se viven llenando la boca. Alicia Kirchner es el kirchnerismo, claro que está. Son parte de todo, son parte del todes, son parte del feminismo extremo, son parte del mampuchismo, son parte de todo, en nombre de los derechos humanos. Bueno, acá que hay un derecho humano de carácter concreto, lo que hacen es lo imposible por que no se cumpla. Es tan incomprensible, es tan brutal lo que están haciendo, tan perverso lo que están haciendo. Este es un tema que ya estaba en el centro de atención de los medios de la provincia. Bueno, ahora hay un artículo que aparece, nunca estuvo en el front page, nunca estuvo en el front page de Clarín, pero Clarín había publicado algo ayer en una sección interna sin título de portada digital. Hoy la Nación lo publica con un carácter relevante y haciendo un searching muy temprano había ya mucha información en los medios de la provincia de Santa Cruz. Y hago un conexo con la persona que había hablado ayer y que repasamos ahora en la mañana, que integra a Usina de Justicia, este tema de que hay que poner una impronta muy fuerte en los medios para que cuestiones que tienen que ocurrir sin ninguna instancia mediática en definitiva se estén produciendo. Es espantoso, realmente es una conducta espantosa. La de Alicia Kirchner, la de su ministro de Salud, la de su ministro de Gobierno y la de estos dos camaristas que no tengo ninguna duda responden a órdenes políticas. Porque el fallo, ya he visto comentarios de abogados de la provincia de Santa Cruz, es absolutamente espantoso, es absolutamente inhumano y alejado de toda regla mínima de piedad hacia el prójimo. Una cosa horrible, realmente horrible. Vamos a hablar bastante más de esto. Pero del otro lado, hay una noticia extraordinaria del mundo de la ciencia hoy en la Argentina, que es un logro de científicos de CONICET desde la Facultad Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, han logrado, en cerdos genéticamente modificados, tener hígados para trasplante en humanos. Esto es un hito mundial. Esto que han logrado es un hito mundial. Es una investigación que lleva prácticamente tres décadas, con mucho experimento, con mucho volcado, en ciencia aplicada, que en algún momento tuvo o llamó la atención de René Favaloro, René Favaloro que se había conectado con este grupo de investigación, diciéndoles que necesitamos corazón, necesitamos que trabajen en el tema del corazón. Bueno, en definitiva, decantaron para este lado. La verdad que la noticia es impactante. Vamos a tratar de tener, obviamente, entrevistas en carácter directo para hablar más de todo lo que esto tiene, porque claramente tener estas posibilidades agiganta, la posibilidad de actuar en humanos, la sobrevivencia humana, y no estar dependiendo del donante cadavérico, con todas las implicaciones que eso tiene. Bueno, imagino que esto no va a ser bien tomado por aquellos que plantean la cuestión de los seres sintientes y que tienen una prédica en contra del consumo de carne. Imagino que yo le veía hoy temprano una conexidad con algo que va a hacer ruido. Tenemos mucha comunicación de la gente, de los vecinos, de sucesos que ocurren en Mar del Plata, de hechos complejos que se dan en Mar del Plata. Después lo vamos a ir repasando. Agradecemos a todos los que se conectan a través del 564-0696 en la aplicación de WhatsApp, por lo que nos transmiten. Y ayer se dio un debate muy interesante en el tema de la macroeconomía entre el exfuncionario del gobierno de Macri, el señor Caputo, y el actual número 2 del Ministerio de Economía por la cuestión de la deuda de la República Argentina, externa o no, pero que es deuda nominada en dólares y las implicancias que todo esto tiene. Un debate muy interesante en el cual también vamos a estar ocupándonos activamente de volcar ante ustedes en el decurso de este encuentro del día de hoy. Bueno, básicamente un par de cosas de lo que ocurre en Mar del Plata que tienen lo suyo, que impactan siempre, una vez más ha llegado la fragata Libertad a Mar del Plata que va a iniciar un nuevo periplo. Esperemos que, dado el mal rapor del manejo de las cuentas públicas externas con juicios muy importantes a caer sobre la República Argentina, no haya que temer nuevamente por la fragata Libertad. y en el día de ayer Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco, el hombre que inaugura rejas o inaugura canillas de agua, le pidió a Alberto Fernández o a Sergio Massa que se definan ya, hoy, ahora, y digan quién será el candidato a presidente, quién se pretende nominar para candidato a presidente. Esto mientras el presidente sigue, la verdad, avergonzándonos in extremis con sus apreciaciones y sus declaraciones, cuando dice disparates como he tenido que soportar una guerra, he tenido que soportar, wow, he tenido que soportar una pandemia, digamos, él no la soportó, la soportamos nosotros mientras nos encerraba, él estaba de fiesta en Olivos, ¿no? Un hombre que vive en un gran estado de ausencia y que llega a decir disparates tales como yo converso todos los días con el presidente, ¿no? Bueno, más autorreferencial no se consigue. Siete, trece minutos, ya continuamos. Continuamos.